Música Bueno gente, buenas noches otra vez Continuando con el video Vamos a hacer otra llamada Otro servicio, yo siempre digo llamada Pero es un servicio de grúa Que vamos a hacer También aquí Es local Así que Así que perdón ahí Pero tuve que cruzar varios carriles Porque Es la Imaginará la ruta 3 West Así que vamos Como les digo en el video anterior Es un día bien calmado A veces cae bastante A veces no Pero cuando cae hay que hacerla Así que está aquí En el local Estamos a 8 minutos Para Para llegar Así que Espero que les guste el video Comenten ahí Lo que quieran Le guste o no le guste Que quieren que subamos Lo que más ustedes digan Pero Comentenlo en el video Por favor Y suscríbanse Y compartanlo también Ya se está haciendo de noche aquí No me van a creer Que ya Este Quebré mi teléfono Ahora Hace un rato Que salí Se me fue el teléfono Aquí por entremedio De los asientos Y Dalió mais Como dicen Este Más la suerte Que La pantalla Cayó Exactamente Donde está Un tornillo En la punta De un tornillo Y No me van a creer Que cayó En el mero Homestream En el mero Botón Donde Yo tengo Un costumbre De que Siempre 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 Todo lo que hago En el teléfono Es puro Como los Fingerprints Y mi esposa Se enoja Porque Porque toda 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 aplicación Que yo hago En el banco Todo Es puro Fingerprints De que Estaba enojada Pero de todos modos De todos modos Este El screen El screen no se ve Para nada Quedó Completamente Negro Y Llamé A la Seguranza Para que Me lo Arreglaran Y Qué bárbaro Me mandaron Para Battery Plus Y Battery Plus Se va a tardar Me dijeron que una semana Para ordenar Un screen De un Note 20 Yo no tengo tiempo Para estar esperando Una semana Así que Mejor les dije Que me lo Me reemplazaran El teléfono Por otro Porque Yo no iba a estar Esperando La semana Nada Por Dios Y que fuera Y que fuera Mi cumpleaños Para esperar Así que Pero El teléfono Ya dijeron Que me lo iban A mandar Mañana Mañana Así que Me salía Más barato Bueno No más barato Pero Me salía Mejor No más barato No más barato No más barato No más barato Así que Me toca Andar El celular De la compañía Y No no Ni contacto Ni nada Mío Nadie Me llama De todos Mudos Como si Puedo Andar El teléfono No puedo Contentar Por medio De Puchos Pero Nada Esto no es bien Nada De Vamos a ver Mañana A ver Qué pasa Ya está Oscureciendo Y viento Claro Por Esas son Que Seis y media Ya está oscuro Nada Y eso Es lo que No me gusta Del invierno Por lo demás Bueno Solamente Me gusta De Noviembre Hasta Enero Primero Ya después Se van Todos Los holidays Se van La alegría Así Que Venir Lo Damos Aquí El 100x1 Este teléfono Este teléfono Este teléfono No estoy Acostumbrado Este teléfono Es diferente Hello My Note Este teléfono S El teléfono Aquí ya vamos a levantar Vamos a levantar, déjame ver qué es lo que tenemos Unas pantallas Vamos a levantar 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 Vamos a levantar